¡Hey! ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo Renegando con Yulisa. Hoy hablaremos de esta novela de acá, escrita por este tipo de acá y protagonizada por esta gente de acá. Martín Rivas es una novela del género costumbrista derivado del realista del siglo XIX. La escribió Alberto Blescana y fue publicada en 1862. Aunque ambientada en 1850, es considerada como la primera novela realista escrita en Chile, incluso la primera novela escrita en Chile según algunos autores. Es posible catalogarla también como una novela histórica, dada su forma de enfrentar los acontecimientos de la época. Esta es la historia de Martín Rivas, un joven provinciano, así es, él es foráneo, que llega a la gran ciudad después de que su familia haya caído en una desgracia económica. Es hospedado por los Encina, ya que el hombre de ese clan, Don Damaso, se siente en deuda por cuestiones pasadas con el ya difunto padre del recién llegado. A cambio de alojamiento, Rivas acepta encargarse de los asuntos contables de Don Damaso y así como después de un tiempo, el menor se gana el cariño y la confianza de su superior, quien decide destinarle mayores responsabilidades. En ese contexto, Martín ingresa al Instituto Nacional con el objetivo de estudiar leyes. Allí conocerá a Rafael San Luis, un enigmático personaje que le brindará su amistad y lo ayudará a integrarse en el ámbito académico. A partir de entonces, se desencadenarán una serie de enredos y romances, y Martín toma conciencia, aunque evita reconocerlo, que se ha enamorado de Leonor, la hija de Don Damaso. Además, el joven se involucrará en la política nacional y por esta causa, pondrá en peligro su propia vida. Esto escrito en tercera persona, nos guía a un narrador omnisciente que relata el tiempo que pasan las cosas, sin ser parte de la historia, pero siempre dando su aprobación o desaprobación. Un ejemplo de ello es la cita donde dice, Nosotros, en vez de seguirlos, volveremos al campo del combate, donde algunos de nuestros personajes figuran entre los beligerantes. Siempre siendo parte de la historia y siendo parte de nuestro contexto. Otra característica muy importante del realismo es la distinción entre clases sociales, para exponer injusticias y actos despreciables, con críticas sutiles pero contundentes. Si hoy en día escuchas a los weisicans, es decir, frases en inglés entre pláticas, lo que estaba de moda antes era hacer eso mismo, pero con el idioma francés. Un personaje que usaba mucho ese recurso era el hermano de Leonor. Por ejemplo, en esta cita, él dice, El rey caballero lo decía, Eso viene en todos los libros franceses de hermanita y es la verdad. Rivas es el verdadero héroe de esta historia. Aun cuando tiene errores y se crean malos entendidos a su alrededor, él no deja su naturaleza de bondad y siempre mejora sus acciones o actitudes. Es un caballero en toda regla. Su personaje crece y de ser un joven de provincia que es hospedado por la familia acomodada, es expulsado y toma sus decisiones, sale al mundo con sus propios ideales y convicciones. Martín había abrazado con calor la causa del pueblo. Rivas vivía entre sus libros durante el día y entre los correligionarios políticos durante la noche. ¿Que si la recomiendo? Claro. Beth Glan ha creado un libro mágico, incluso para cualquier época. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades, white chilenos del siglo XIX, tríos amorosos, un tipo que es demasiado bueno para cualquier mujer y el mejor yerno para cualquier padre, eso sí, revolucionarios, conservadores y liberales, una batalla, muertes, mejores amigos, amor que sí tiene final feliz y todo en una novela del siglo XIX. Jesús, ¿qué más puedes pedir? Corre a leer esto, por favor. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por ver y adiós. ¡Gracias!